El Tribunal Supremo Electoral garantiza que para el próximo 3 de mayo tendremos elecciones transparentes, toman previsiones para la contratación de las empresas que sean necesarias. Ethical Hacking fue la empresa que auditó las elecciones del pasado 20 de octubre y que corroboró la larga lista de irregularidades, que finalmente llevaron a la anulación de los comicios. Esta empresa presentará su propuesta para participar en la auditoría al proceso del próximo 3 de mayo y que busca garantizar la transparencia de las nuevas elecciones. Su director ejecutivo adelanta que hay que trabajar sobre varios aspectos de manera urgente. Lo primero, lo vengo repitiendo hace mucho, es sanear el padrón biométrico. Estamos ahorita con un padrón biométrico que viene de un tema de viciado en nulidad. El segundo paso ya es atender el tema del software que se va a utilizar para el sistema de cómputo o para lo que sería el sistema de transmisión rápida electoral. Álvaro Andrade afirma que el hardware donde está el padrón biométrico está desactualizado y que hace cuatro años la OEA señaló que ya estaba obsoleto. Sobre el TREP asegura que para garantizar la transparencia este debe ser cifrado y que debe existir seguridad en la red de comunicación entre los tribunales departamentales y el Tribunal Supremo Electoral. Para el momento de la elección, para el domingo 3 de mayo, el organismo electoral va a contar con un sistema informático que va a ser sólido, que va a ser seguro y que va a ser un elemento adicional de la transparencia y la limpieza del proceso electoral. Los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral analizan las contrataciones que son necesarias de acuerdo a cada etapa del proceso electoral. ¡Gracias!